Eres tan primorosa Eres tan primorosa Eres mi melodía Eres la más hermosa Eres un amor Eres tú la niña Que ha traído mi alegría Eres de mi vida Mi corazón Eres siempre la gente de mi vida Siempre la gente de mi sueño Eres siempre la gente de mi vida Siempre la gente de mi sueño Eres María José ¡Gubia! Con el rocadro también La sonora fiesta Y regresa la cumbia Con la sonora fiesta Eres tan primorosa Eres tan primorosa Eres mi melodía Eres la más hermosa Eres un amor Eres tú la niña Eres tú la niña Que ha traído mi alegría Eres en mi vida Mi corazón Eres siempre la niña Eres siempre la niña Eres el ángel de mi sueño Eres el ángel de mi sueño Eres el ángel de mi sueño Eres María José Y regresa el rock and roll Y regresa el rock and roll Otra vez Aquí Titanio Tacón Barre La sonora fiesta Gracias Y regresa el rock and roll ¡Gracias! Hasta allí Gracias Gracias Gracias.